¡Señores! ¡Fue el súper! Sí, fui al súper y aquí me traje los productos que compré. Me llevé tremenda sorpresa porque todo está carísimo. Pero antes de hablar de los precios, yo necesito detenerme a hablar del cambio climático y las afectaciones que trae. Por ejemplo, la explotación de recursos naturales, el agua, los bosques, la erosión de la tierra que impacta directamente en la agricultura. Y estos productos están aquí particularmente porque aquí está el aguacate, café, chocolate, miel, plátano. Véanlo bien, porque esto corre el riesgo de extinguirse para 2050. Yo les preguntaba hace unos minutos en plataformas digitales, ¿qué harían ustedes si el café no existiera? Y me dijeron tomar chocolate, pero aquí la mala noticia es que el chocolate también está dentro de esos productos que podrían desaparecer. Y todo esto se da porque el ritmo de la producción actual, la producción de estos productos no va a ser el mismo. Y eso trae como consecuencia que se eleve el precio de los productos porque evidentemente crece la demanda. Yo les decía que los precios están carísimos. Si bien es cierto, estamos dentro de los niveles de inflación habituales, pues estos productos han encarecido por culpa de un invierno muy seco. Un invierno que está afectando la producción. Por ejemplo, comparemos los precios de octubre de 2023 al día de hoy. Ayer me encontré con la sorpresa de que la cebolla, usted en octubre la compraba a 26 pesos y que ahorita está a 35 pesos el kilo. Vuela el cartel como vuelan los precios. Este se va también. El quitomate pasó de 30 a 35 pesos el kilo. También volaron los precios en el tomate, tomate verde. Usted en octubre lo compraba a 15 pesos el kilo y ahorita 22 pesos el kilo. Volaron los precios y el nopal pasó de 37 pesos a 30 pesos el kilo. Así de caro los precios y todo por culpa, por culpa de este invierno tan seco que estamos viviendo. Así es, Nina. Todo sigue subiendo de precio. Y otros productos que han aumentado su precio, mire, le platico. Son los refrescos, los cigarros, la gasolina y el diésel. ¿Cuál es la causa? Le platico. La alza de las cuotas del IEPS que se encuentra en el 4.32%. Mira, por ejemplo, comparemos precios del año pasado a esta fecha. En refrescos paga un peso con 50 centavos más por litro. En cigarros paga 60 centavos más por unidad. En gasolina de 6 pesos con 10 centavos para la verde y 5 pesos con 20 centavos para la roja. Mientras que para el diésel de 19 pesos con 80 centavos por litro. Recordemos que el 2023 cerró con una inflación del 4.66%. Provocando que en este enero, sí, la canasta básica en el país se haya encarecido. Platicarle que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, indica que se trata de un aumento de hasta 35 pesos. Le vamos a platicar, aquí está toda la República Mexicana, está Aguascalientes, Jalisco, Sonora, Tabasco y Quintana Roo. Son los estados que tiene a la alza con mayor número de precios. Y es que en agosto del 2023, hace seis meses, costaba poco más de mil pesos. Esto representa el incremento del 1.87% en comparación a 2023. Y bueno, ya le platicaba de cuáles son los precios que siguen a la alza. Platíquenos usted a través de las diferentes redes sociales, cómo le va en cada uno de sus estados.